Un demócrata, el que viene y ataca y quema un centro de acopio de materiales que le pertenecen al pueblo, es un gran demócrata, de grandes del norte. ¿No? ¿Seguro? ¿Y hay que premiarlo? ¡Terrorista se llama! Me estaba denunciando, el ministro Quevedo, nos han atacado tres centros de acopio. Hay que ser bien criminal, y no digo la palabra porque es horario infantil. Hay que ser bien su madre, pues. Hay que ser bien su mamá, pues. Ah, echarle el cuento al pueblo, para que la gente sepa, la gente tiene que estar bien informada. Tenemos que defender, tenemos que defender todos los días la obra de la patria, la obra de la revolución. General Quevedo. Sí, mi comandante en jefe, igual que hemos visto con el Sistema Eléctrico Nacional, la gran misión Barrio Nuevo Recticolor, nos hemos visto afectados. Nos atacaron en Lara, en el estado Lara, nuestro centro de acopio. Nos atacaron en el estado Táchira, también, allí, un centro de acopio. Gracias a la rápida actuación de los bomberos, logramos rescatar allí, también. Bien, pero en el Distrito Capital, ese que acabamos de ver, también sufrimos un ataque bajo extrañas circunstancias. Por eso es que le vamos a responder con este tipo de actuaciones. Allí, en un mes estuvo listo. Y la reacción del pueblo fue ir allí, al sitio, asegurar, a defender los materiales. Esa va a ser la reacción de todos nosotros, en todos los corredores, de protección. Porque estos bienes son del pueblo. Y lo que hemos visto son actos criminales. Están incendiando, son. Bueno, las pocetas, los lavamanos, los techos. Eso tiene un objetivo, bueno, que no es nada más que perjudicar al pueblo. Eso es lo que tanto les duele. Que nosotros estamos allí, expandiendo la gran misión Barrio Nuevo Retricolor en todo el país. Estamos en los 200 corredores. También en el Zulia, que nos quemaron allá un camión de un trabajador que estaba trabajando. Estaba llevando los materiales para, bueno, rehabilitar la vivienda. Nosotros, nuestra respuesta, mi comandante jefe, ha sido esta. Calladito y trabajando. Pero eso sí, con muchísima firmeza y acompañado. Trabajo y más trabajo frente a los terroristas, a los saboteadores. Fíjense lo que ha sucedido en el campo eléctrico. Yo tengo aquí una foto, pero no la voy a mostrar, son horribles. Tengo aquí un informe de 17 ataques al sistema eléctrico en las últimas cuatro semanas. 17 ataques detectados y comprobados. De no sé cuántos más. Porque están como locos. Esta gente está como locos. Como decía María, de Bucaramanga. Están como locos. Esta gente está como loca. No van a poder con nosotros. Se los juro, oyeron. Se los juro. No van a poder con el pueblo de Venezuela. Pero aquí yo tengo el informe. Es extenso. No se los voy a leer todos, pero... Yo le he pedido al ministro Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica. Presidente Corbolet, junto a los trabajadores de Corbolet. Que esto lo denunciemos en todos los estados, queridos gobernadores. Porque esto es un indicador de que están desesperados, están como locos. Nosotros andamos, mira, ojo a visor. Todos los organismos de inteligencia, todos los organismos de seguridad del Estado, la Fuerza Armada. Porque sabemos, tenemos información de grupos infiltrados que andan por allí. Por ejemplo, hace cuatro semanas atrás, hubo un corte de cable. Yo tengo todas las fotos aquí. Un corte de cable intencional y sustracción de todos los equipos que suministraban energía a la estación de llenado de gandolas de gasolina. En el Estado Zulia, en Bajo Grande. ¡Pum! Lo bajaron. Una mañana. ¿Cuál era el objetivo? Originar pánico. Y que no pudiéramos nosotros suministrar durante varios días la gasolina a toda la región occidental y andina. ¿Cuál fue la decisión que yo tomé? Primero revisar. Ah, ¿lo tumbaron? Bueno, un momento, vamos a ver qué pasa. Tenemos reserva suficiente de gasolina y reserva. ¿Están los camiones? Están los camiones. Sigan despachando gasolina. Reparemos la avería. Y al pasar de dos, tres días, informamos que ya la avería fue superada porque el objetivo que ellos tenían es que nosotros informáramos ahí mismo y alarmar al pueblo y que se creara todo un sistema de desabastecimiento y nerviosismo en los estados andinos y occidentales. Se cayeron de la mata, no lo hicimos. Recuperamos el sistema eléctrico de este sistema de llenado bajo grande y no hubo la falla ni un segundo del suministro de combustible a la región andina y occidente. Luego, un día después, aquí tengo la foto, pero es horrible, yo no la voy a mostrar, que la muestra de esta noche, hoy es miércoles, jueves, hoy está el programa El Diván de la Política con Jorge Rodríguez a las diez de la noche. Yo le voy a decir a Jorge que la muestre. Ya no es horario infantil, están los niños durmiendo. Un día después, pero es fácil a las diez decir, mire, voy a mostrar imágenes fuertes. Ahorita están los niños en su casa y aquí inclusive están los niños esperándome, seguro están viendo la televisión. Fuerte, las imágenes son muy fuertes. En Dabajuro hubo un sabotaje al centro de despacho de Falcón y en el sabotaje de las líneas eléctricas para dejar Falcón y otras partes del país sin electricidad, quedó muerto la persona que ejecutó el sabotaje. Quedó guindado de los cables. Es horrible la imagen. No pudimos reconocerlo. Quedó irreconocible y quedó guindado allí. Horrible. Debe pesarle, me imagino, en el alma a quienes le pagaron y lo mandaron a sabotear el sistema eléctrico. Igual, aquí tengo no sé cuántos otros casos, pero estoy diciéndoles, igualmente, hace exactamente 29 días, nos atacaron una subestación eléctrica en el Corozo, Estado Táchira, con unos francotiradores, o con un francotirador. Le metieron tres impactos de bala y ocasionaron un incendio y dejaron sin luz prácticamente a todo el Táchira. ¿Para qué? Para generar rabia, para generar confusión, irritación. Ah, para que le menten la madre a Maduro, porque el objetivo es destruir a Maduro, como ayer querían destruir a Chávez. ¿Para qué? Ah, para destruir la revolución bolivariana y recolonizar Venezuela. Ese es el objetivo, confundir al pueblo. Ahora, este pueblo ya no lo confunden más, pero hay que aportarle información y conciencia. Bueno, nos dejaron, destruyeron el transformador. Tuvimos que en tiempo récord buscar un transformador. Y un transformador que nos llevaba unos 20 días instalarlo, lo instalamos en tiempo récord para restablecerle el servicio eléctrico a todo el Estado Táchira de manera permanente. El Estado Táchira es uno de los estados que más sufre los ataques terroristas. Terroristas. Igualmente, igualmente en la subestación Barbacoa, Estado Huárico, y la subestación Oasis, Estado Anzuategui, cortes de cable, sabotaje. Aquí, el 17 de octubre, gobernador, se detectó un acto de sabotaje de la línea Lara-Yaracuyi, en el sector Ujano. ¿Ustedes conocen ese sector? Lara, Torre 27. ¿No? Trataron de aplicar los pernos para tumbar la torre. Correcto. Trataron de cortar todos los pernos que sostienen las torres para que las torres, por el mismo movimiento del viento, se cayeran. Y entonces, ellos provocan que se vea como que fue un evento por falta de mantenimiento o por cualquier otra cosa. Son unos calculadores perversos. Perversos. Hay que estar pendiente. Igualmente, hace unos días capturamos siete personas y un camión completo lleno de toneladas de cable que se habían robado en el sistema occidental de electricidad. Y también, lamentablemente, el 24 de octubre, otro joven, otro joven, no sabemos, bueno, ¿por qué motivo? Un joven venezolano, Luis Rafael Forero, cédula 16 millones, imagínense ustedes, un muchacho, ¿cuánto será? ¿25? ¿28 años? ¿30 años? Bueno, lo encontramos guindado en los postes del sistema eléctrico nacional, en las poblaciones del limón y el venado, estados monagas, cortando los cables, destruyendo y saboteando. Yo llamo a la familia venezolana a alertar que ningún joven, nadie se preste para ser contratado por estos grupos criminales y terroristas para sabotear el sistema eléctrico nacional. Eso no tiene nombre. Hombre, si alguien quiere ganar las elecciones, que salga a la calle con los mejores candidatos, que le haga las mejores ofertas al país, pero que no saboteen, por Dios, por Dios, Señor, que dejen la guerra contra el pueblo, la guerra eléctrica, la guerra económica, salgan a pedirle el voto al pueblo en positivo, no a sabotear la vida del pueblo. Pablo, ¿qué sienten ustedes cuando ven esta guerra permanente y constante? Que son unos cobardes, ¿verdad? Por eso esos cobardes, el 6 de diciembre, nadie se puede quedar sin ir a votar el 6 de diciembre, hay que castigarlos con el voto. Me perdonan que me extiendan este tema, pero es importante que lo sepan ustedes. Yo hace días tenía todo esto, aquí tengo las fotos, los videos. El ministro ha hecho un esfuerzo por denunciar esto, pero como ustedes saben, callan la denuncia. La callan para que el pueblo no sepa. Fíjense ustedes, también ahorita el 30 de octubre, hace unos días, fue el día, el viernes, el día que estábamos cumpliendo 15 años del convenio Cuba-Venezuela. Yo había anunciado que íbamos a hacer un gran acto.